Pues muy buenas tardes a todos, soy TraxiumSet, bienvenidos a un nuevo vídeo con Judea. Que no va mal la cosa, ¿no? Está la cosa ahí, ahí, ¿no? Entonces, hemos visto aquí, estamos viendo a Nosos, que está potente. Veo que no tengo un éxito con las mujeres. No, la verdad es que no. Y nos está comentando, pero es mazote, que tenemos que estar prácticamente en guerra permanente. Que es algo muy interesante. Entonces, lo que vamos a intentar hacer va a ser relacionarnos bien con Macedonia. Para que no nos odie demasiado. Estamos viendo Nosos, que está como muy potente aquí en Creta. Y no tiene ningún aliado. O sea, probablemente en el futuro, no muy lejano, le queramos conquistar. Pero bueno, de momento, seguimos con nuestra guerra. Y así nos conseguimos hacer amigos de esta muchacha. Que parece simpática, ¿no? Cuando les hagamos tributarios no dará mucha expansión. Vale, nos vamos a gobierno. Es como el gameplay 101. Tenerán muchos aliados, pero que sean pequeñitos. Así que eso tampoco nos interesa del todo. Pero de 5 de estabilidad no me hace mucha gracia. Así que prefiero perder 15 de influencia político. Ya que es más o menos igual. No quiero perder esta habilidad porque igual si no iría a alguien más a la rebelión o cualquier cosa. Y eso me da miedo. Vale, así de mazaca. Mazaca. Que decían en el Assassin's Creed este. Quiero acabar rápido esta guerra porque están aquí los hijos de puta de Ponto Colagene. Quitando de territorios a nuestro vasallo. Entonces, quizá deberíamos intentar incluso firmar ya. No sé qué tal, ¿lo veis? Moderado. Pequeño. Vamos a por moderado. Con dos huevos. O sea, ya se rinden. También como 200 años antes del avance del Imperio Babilónico, un Mesías predijo que las familias influyentes de judíos se llaman a Babilonia después de la conquista de Jerusalén y la llegada de Yisus. Ojo. Ojo. Si te ha casado con la chorva, se nos habrá casado seguro. Pero vamos a intentar recuperarla. Recuperarla. Vale, pues eso procedemos a avasallar a Ponto también, ¿no? O sea, cero problemas. Procedamos. Hemos puesto el juego en inglés. Estado clientelar nuevamente. Y ahora mi pregunta es. ¿Hay algo que evite? ¿Hay algo que... ¿Qué pasa con esto? Al menos nos rompe alianza. Bueno. ¿Hay algo que evite en alguna medida que ahora estos tipos se quieran volver a revelar? Porque efectivamente se quieren volver a revelar. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hemos ganado de haber ganado la rebelión? Ya no se van a revelar. No cuando pase un mes. Bueno, en fin. En cualquier caso vamos a ir mandando a los mercenarios para aquí. Que tienen trabajo que hacer. Vale, vale, vale. No, pues me alegro. Bueno, efectivamente ya no se revelan. Pues menos mal. Tampoco entendía muy bien por qué pasaba eso. O sea, si tenía algún tipo de sentido. Vamos a acabar con estos. Ok, estamos muy jodidos de Manpower en realidad. Un Fit Overlord. No sé. Igual por estar en una guerra conjunta. También, ¿sabéis? No se revelan porque no tienes expansión agresiva. Tiranía e influencia política por hacernos amigos de ella. Es que la queremos, ¿eh? Aunque igual, es que claro. Vamos a perder a la dinastía principal, ¿no? Creo. Bueno, no lo sé. A ver qué pasa. ¿Dónde van estos? Y eso, parece que Armenia nos romperá la alianza. En algún momento. Pero bueno, contamos con ello. Estiramos a los mercenarios. Pero nos caeremos sin fuerza. Si estiramos a los mercenarios. Oye. Esto es Basile. Quiere decir que no tendremos ningún tipo de... De potencia creadora. O sea, de potencia de tropas. Ah, es que aquí no puedo pasar. Porque si esto esté como ajena, ¿no? No sé. Siempre podemos contratar más. Se recupera muy rápido. Pues nada. Asaltemos. Digo, pero que quiero poder hacer esos asaltos, ¿sabes? Es que hay que ratas la hay a veces. Bueno, el jugador también es muy rata, ¿no? Así que... Es normal. Supongo. Bueno, ya nuestros aliados también van a suicidarse. Bueno, no están yendo. Pero no sé por qué Armenia... Los mueves por ser aliado. Y no podríamos ir ya después de estas guerras. No podríamos ir ya por los selúcidas. Es que tengo bastantes ganas de partir de la cara a los selúcidas. No por nada en concreto, eh. Perdón. ¿Alguna zona que estemos bien de comida, tío? Igual aquí en la capital. Pena capital. 10 de lealtad, pero menos disciplina. Vale. No todo lo que sea ser leal. Lo que practicamos solo es fuerte es solo porque esto es una mierda. Vale, vale, vale. No, solo preguntaba por curiosidad, vale. Bueno, a ver, si nos hacemos aliados de... Hay aliados. Nos hacemos amigos de esta. Es que al final uno relaciona esos conceptos por algún motivo, ¿no? La fe de Cassia. Estos son 6 de estabilidad. Y estos de clientelares también, ¿no? No, estos los queremos de... Bueno, igual sí que los queremos de clientelares. Cuando integremos estos dos, seremos un monstruo. Pero el tema de integraciones que necesitaremos que sea como de... El tema de integraciones que queremos que sean de... De nuestra cultura y religión, ¿no? Que eso quizá va a ser más tardío. Levantino y Judío. Esto ya es... Las zonas que conquistamos al principio ya se han ido integrando. Eso está bien. De hecho, podríamos integrar ya la Liga de los Nesiotas. Que creo que nos vendría bien, ¿no? Aunque nos exponemos a que nos invadan por aquí en algún momento. No lo sé. Y así nos quitamos también una relación extra. Estamos sacando muy poca influencia política. Yo creo que sí que nos renta integrarlos. A tributarios de dinero. Vale, pues venga. Ahí está. Tributario. ¿Cuánto nos van a dar estos? 0,30. Bueno, pero supongo que está bien. Quítate aliados. Bueno, eh... Armenia creo que nos iba a quitar de aliados. Así que... Eso que llevamos, ¿sabes? Lo acaban dando más. O sea que... Dale ya que tarda mucho tiempo. Entonces sí que lo integramos. O sea que no lo queríamos integrar. Sí, en el 37 terminan, tío. Bastante loco. A ver, ¿se me puede desbuguear esto? Gracias. Moesia. Creo que hay un logro que es tener Bizancio. Y subirle la reputación. Eso es algo que podríamos intentar en el futuro. Coña Siberia ahí. ¿Dónde? Esto. Esto es una región, ¿eh? Esto es una región que se ama así, ¿eh? Esta región se llama Iberia. No es coña, ¿eh? Jefe. Es la otra Iberia. Esto es... Esto es real. O sea, hoy en día hay una región que se ama así. Oye, ¿os hacéis colegas o no? Ah, ya sois colegas. Vale, inspirar deslealtad y reclutar, ¿no? Se mueve a Judea. Vale. Y ahora, ¿cuál es la movida? Una región que te permite tener dos relaciones más. Ya, pero si vamos integrando... Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Y ahora, su marido. Lo mismo. Ahora, el esposo. Ah, pero no es colega este. O sea, acabamos de pillar muchísima expansión agresiva, ¿eh? Primero amigo. Voy. No sale, ¿no? Aquí. Tiene espacio para más amigos. A ver. Me va a cargar el decapadocio, ¿no? Que no se da igual. Al final no me rompe Armenia. Probablemente de podernos cargar algunos sería Zammoth. Hostia, esta revuelta. Chicos, esto es Free Real Estate ahora mismo, ¿eh? Esto de aquí abajo es Free Real Estate. No sé cómo lo veis. ¿No? Regalos exóticos. Están gratis, ¿no? Vamos a por ellos. Con estos dos ejércitos deberíamos ir sobrados. Creo. Tiene 10 regimientos, tío. O sea, ya te puedes exponer cuanto quieras. Y aparte, evitamos que pilles tu Egipto, que siempre está muy bien, ¿sabéis? Aquí algo que queramos. ¿Cuánto ganamos? ¿Ganamos 16? Espera, estás kidding, ¿no? ¿What? ¿Por qué ganamos tanta pasta de repente? ¿Qué está pasando? Joder, producción de Ciudadanos me molaría mucho ponerlo. Y límite de suministros también. Y recuperación de la moral, ya ves. Pero bueno, ya los pondremos después. Antes de terminar esta guerra, pillaremos alguna tecnología, ¿vale? El gladiador. El gladiador. Ok. Gira de expansión agresiva. Es que la tenemos muy alta, ¿eh? Igual... Es que es el momento, tío. Pero... Es el momento de atacar. Igual aunque sea quitarle un par de provincias, ¿sabéis? Joder. Ve con los mercenarios, no con tus tropas. Ok. Abortamos misión. Salta como un ejército de mercenarios que no sé qué he hecho con él. Amistad con Androsthenes. Vale. Entonces... Esposo. Lo reclutamos, ¿no? ¿Y ahora qué hay que hacer con él? ¿Meterlo en prisión y asesinarlo? Un par de provincias, Fulanex. Es que es eso. Aunque sea pillar estas, ¿sabéis? Es que vamos con un poco de prisa, ¿no? Vale. Lo metemos en prisión. Coño. Androsthenes. Meter en prisión. Fulanex. Hostia. Fulanex más calentado, ¿eh? Ya lo ejecutamos, entiendo, ¿no? Lo ejecutamos y nos casamos con su esposa. Vale. Tiene que ser ciudadano, entiendo. ¿Dónde está lo de casarse, tío? ¿Dónde está lo de casarse, tío? Igual hay que adoptarla, pero no estoy viendo lo de casarse. Ah, te voy a darle yo a casarme, ok. Será por edad, seguramente. Está aquí. Aquí está. Vale. Ahora lo único que tendrían que procrear. Así que ponte manos a la obra, campeón. Que tienes 68 años, estás en la mierda. Pero ahora sí lo... Buah, esta está en la mierda, ¿eh? Pero bueno, ya la tenemos aquí, ¿sabéis? Y Lician. Se ha liado con Egipto. Me encanta, tío. Hemos colonizado esta provincia, tío. Y se la hemos quitado. O sea, hemos pillado ahí. Vale. Es que tenemos que traer más mercenarios, ¿eh? Estos que se queden por aquí. Just in case. Y tenemos que hacer más barcos. Aunque sea por tener. Ni que sea para el transporte, ¿sabéis? Tenemos que tener un barco más. Sería viejo verde, ya, ¿eh? Pero se lo ha ganado, tío. Se lo ha ganado. O sea, este tío ha expandido bastante las fronteras de Judo. No te enfermes. Tienes que procrear, bro. Sangre de los arjeadas y sangre de los antípatros, tío. Menos 10% de impacto en la expansión agresiva. Es brutal. Tío, Lician hace aunque sea un niño, ¿sabéis? Quita alianza con gente. Pero es que tampoco nos interesa mucho quitar alianzas, ¿no? Pienso. Es que esta guerra creo que no vamos a llegar a tiempo. Voy a ir mandando ni que sea un ejército. Es que... ¿Por qué tenemos...? Aquí están bien de comida. Aquí también. ¿Y aquí no o qué? No, aquí no están bien de comida. Me cago en la puta madre. Creo que vamos a intentar devolverlos también a la capital. Estos puertos... Creemos baseos, no aliados. Biblos debería creer ser nuestro feudatario. Ya son feudatarios, Biblos. Igual arados. Te referías a arados. No, porque les caemos mal. Les caemos bastante mal. ¿Te obliga a encarcelar a tu mujer o no? No, hombre. No lo hagáis ahora, tío. Que es que está muy tensa la campaña, chicos. Puede estar muy guapa. Esta campaña. Si sale bien. No troleéis. Iros al directo de Serpa y a trolear. Si hace. Dejad al pobre Traxium tranquilo. Estos que se van por aquí. Y estos aquí. El que, el que, el que. Quita Armenia que es más problemas. Ya, eso es cierto. Pero es que Armenia igual me invade, tío. Pero bueno, están garras por ahí, tío. Venga, vamos a romper con Armenia. Que por debilidad seguramente los del sur sean los más débiles. Joaquín, cositas chulas, eh. Impacto de expansión agresiva y cosas muy chulas, tío. Hay bastantes tecnologías que me molaría pillar. Estamos tiendiendo a la flota. Subo impuestos a tus vasallos. Sí, subo impuestos a los vasallos. Pero perderán mucha lealtad. No sé si nos interesa eso, eh. A ver. In the Navy. Ese es bastante bueno, tío. Estos están bien. Estos están pidiendo comida o no. No, no, no. Y si no se nos bajamos de aquí no ha pasado nada. Es inmediato. Vale. A tope. O en normal. Vale. Parece que no hay rebelión. Parece que no hay rebelión. Estamos guay. Es que a tope ya me da un poquito más de cosa, eh. Mira, embarázate, hija. Ay, me habéis dicho nombres, chicos. Para... Me habéis dicho nombres. Para el heredero que podríamos tener. Me dijisteis Adolf y uno más. Pero bueno, pondremos Adolf, supongo. Porque alguien pago por eso. Dios mío. La liga enesiótica avanza a ritmo de tortuga, tío. Necesitamos reputación diplomática para integrar más rápido. Vamos a ir declarando ya. Que entre que traemos las tropas y eso. Arabia Sinus. Creo que es... No sé cuál es la primera. Esto es Sinai. Esto es Arabia Relicta. Pues vamos a declarar por Arabia Relicta. Viene que dar que no sé quiénes son. Oh, creo que sé quiénes son. Creo que sé quiénes son. Y está guay, eh. Creo que son estos. Sí, son estos. Qué guay. Vale. Puedo llamar a Zirinaica, pero no lo vamos a hacer. Prueba. Probamos. Uf. Bastro está tomando solo. Voy a dejarle un momento en Independientes. Quiero gestionar a esta gente. Supongo que en Independientes van para el sur. Supongo que sí. Vale. Y estos 24 vamos a traer a nuestro ejército principal. Que aquí están pasando un hambre que flipas, tío. Y no conseguimos recuperar soldadesca. Por esto mismo. ¿Sabes qué es yo, Interneto? Es como un podcast, puede ser. Pero no lo he visto. Pero no lo he visto. Ahora si antes y suscráis. Es que hay varios en la cola. Es que el segundo que habéis dicho no me acuerdo de quién era. Pero es que habíais dicho que fue Adolfito. O Adolfo o algo así. Se quíe a 88 de oro. Pues supongo que sí. Que lo pagamos. Había que intentar pillar todo esto. Vale. Y estos vamos a sacarlos de aquí. Y van a venir a nuestra querida capital. Después del trabajazo que han hecho en las últimas guerras. A Yerapetra los queremos de feudatarios. ¿Qué coño es Yerapetra? Yerapetra. No sé lo que es Yerapetra. Límites de suministros. Vamos a pillar reputación diplomática. Para intentar integrar más rápido a los Nesiotas. Y esto supongo que podremos hacerlo también relativamente pronto. En el 23. Lo que pasa es que será muy loco estar con dos integraciones a la vez supongo. Ahora nuestra capital estaba por aquí. Aquí. Es como un lugar raro para tener la capital. Ah, con los que estamos en guerra. Eso está ocupado por mí. Vale. Venimos hasta aquí. ¿Estos los queremos de vasallos? O sea, quedar... O sea, queremos a estos de feudatarios. ¿No será como pasarnos de la raya? Poder regional de Licia. Ah, estamos ya en guerra con Lician. Pero no estamos en guerra con Egipto. Así que guay. Podemos dejar estos por aquí. Blanca solo. No, porque me están ayudando mis vasallos. ¿No? En ningún momento deberíamos llegar a tener problemas. Comételos. Y es que me los comería, ¿no? Pero supongo que si decís de hacer los feudatarios será por alguna cosa en concreto. Nunca hay estudiante feudatario. Pero es que tampoco... No sé, estamos ya bastante por el tema del límite. Jodidos, ¿no? Pero bueno, genial si pillamos todo esto sin que venga Egipto, ¿sabéis? Quédate con los territorios para ganar más recursos. Es que yo pensaba eso. Pero supongo que mejor tener feudatarios. Si puedes hacer feudatarios, también de feudatario. Vale. Estos están recuperando y estos también, ¿no? Sí, están con comida ya. Perfecto. ¿Cuánto sacamos de manpower? Sí, claro. Al fin y al cabo, como no tenemos población... No tenemos manpower. Danos un niño... Corrupta. Bien. Danos un niño... Hay una mala si palma a nuestro rey. Supongo que el siguiente que esté, si no está casado, podrá tener un niño con ella. Feudatario no cuenta de relaciones diplomáticas. Ok. Vaya, aquí están ocupando nuestros vasallos. Perfecto. Y habría que intentar llegar a la capital. Sí, vamos corriendo a la capital. No pueden llegar. Lástima. Pues hay que asediar esto rápido. Voy a hacer un asalto aquí. Porque tenemos que llegar a la capital antes que estos hijos de puta. Que nos van a joder. Nos quieren quitar a nuestro futuro vasallo. Vamos a ver la decadencia de la familia real ya, eh. Va a ir uno detrás de otro. Vamos a estar en positivo y todo. De poder administrativo. A ver, que voy a ir pillando cositas de estas. Que voy a ir pillando cositas de estas porque es que después va a ser súper caro. Entonces, eso. Limitar y suministros está bien. Pero vamos por el impacto de la expansión agresiva. Y vamos a poner a esta gente a entrenar. Vamos a poner a esta gente a entrenar. Y vamos a poner a esta gente a entrenar también. Para que nos suba esto. Y perdemos 400 tucados. O 25 de popularidad. Vaya. Perdemos 25 de popularidad. Muy buenas, Rafael. ¿Qué tal, tío? He mencionado un poquito por encima el... El... Bueno. Nada, no digo nada. No digo nada. A ver si ganamos este asedio. Por Dios. Tenemos que llegar aquí, coño. Venga. No... No ha habido suerte. No ha habido suerte. Pues no sé si lo vamos a poder meter de feudatario a este tío. Podríamos romperle alianzas todos de aquí después. No sé si están aliados con mucha gente. Con Egipto. Bueno. Qué pena, tío. Pero bueno. Es lo que hay. Espérate. Que llega Biblos. ¿Has ido ahora otra vez con Biblos? Toma. Corriendo. Corriendo aquí. Pero vamos. Corred. Ah, pero aquí tienen tropas ellos. Qué putada. No, no creo que podamos ganar eso. ¿Pero esto está en nuestra guerra? No. Han declarado por separado. Lástimo. Biblos, ven a ayudarme, bro. Igual es que te la he liado un poco, ¿no? Los aliados también quieren suicidarse. Son zonas un poco duras para combatir estas, ¿eh? Son mucho desierto. Hay poco suministro. Es jodidillo. Hay que tener cuidado. ¿Cuánto nos falta para reforzar? Bueno, 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 no está mal. Hemos perdido el comercio de especias. Hostia, hemos perdido un montón de comercio, ¿verdad? A ver. Especio. A ver. Esto lo tenemos. Vino, 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 vino. Vino, 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 vino. Let's go. Ah, pero nos falta uno más de vino, tío. Ah, nos falta uno de vino. Bueno, algún día lo conseguiremos. Vamos a traer más sal, que está bien. También nos da reducción del mantenimiento de las tropas. Eso está muy bien. Nos permite ganar mucho dinero, chicos. Bueno, estamos aseando la capital nosotros. Está bien. Manda más mercs de los tuyos. Ya tenemos todos los mercs aquí, ¿no? Bueno, igual nos queda uno por aquí arriba. Si nos quedan estos mercenarios, podemos traerlos también. ¿Se han revuelto los elucidas? Maca y guerra. ¿Y cuántas tropas tienen? 18, tío. Chavales. Ha llegado el momento de recuperar nuestros territorios del norte de Judea. ¿Cuántas me gustaría acabar esta guerra? ¿Cómo podríamos asaltar aquí? No te centras en ellos ahora. Es que es muy goloso esto, ¿eh? Espera que se maten entre ellos. Pero entre que se maten entre ellos, podríamos pillar estas provincias de aquí, tío. ¿Sabes? Civilización o manpower, tío. El de manpower lo quiero, ¿eh? El de manpower lo quiero muy fuerte. Si pone encima nuestro, vamos a asaltar. Es como muy buen momento, tío. Para atacarles. Si pudiéramos. ¿Qué están haciendo aquí? Eso también es de la revuelta de Silucida, tío. Acabaríamos con Galilea. ¿Cuántas colonias tienen? Tienen varias, ¿eh? Por aquí. O sea, a nivel de vasallo no lo sé. Uf, igual a nivel de vasallo no muchas. Pero mira, aquí tienen a estos mercenarios, por ejemplo, que no están haciendo nada, ¿sabes? Y la guerra de abajo está ganada ya. No sé si me explico. Le puedes subir aún más los impuestos a los vasallos, pero ya se los hemos subido. Vale. Pues he estado clientelar. Ah, no. Queremos feudatario. No, eso vasallo no lo hacemos. Eso lo conquistaríamos, claro. Firma la paz y voy contra el griego. Es lo que quiero hacer, tío. No está ganada aún y se va a alargar. Ya, pero aunque no esté ganada... Podemos quitar este cacho, ¿sabes? Bueno. No se puede, son demasiado grandes. Bueno. Entonces nada. Esta paz la damos ya entonces, ¿no? Ah, bueno, quedar. Nos falta quedar, claro está. Opa, hasta que lleguen estos... Pues espérate. Eh, ¿dónde están aquí? Vengan estos a quedar. Esta campaña ya está ganada. O sea, entraremos en guerra con estos, si no me equivoco, tío. Si entraremos en guerra con Zammuth. Que también lo podemos... Anexionar, supongo, o meter de vasallo. Contrata más mercs, si ven... Es que los anteriores han muerto. Espida a los viejos. Tampoco está mal, ¿no? O sea, seguir con estos de momento. ¿Cuánto nos queda para reforzar? 2600. Nuestro futuro va a ser llevar, a ver. Este va a ser nuestro va a ser llevar, a ver. Hay reclamaciones en la zona y tal. Supongo. No, será culturalmente bueno. Bien, 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 bien. Entonces, nada, no aprovechamos la coyuntura. Backtrick partió. 113k. Nada, va a perder la revuelta, yo creo. Bueno, igual si se entretienen y tal. Nada, a ver, nuestra oportunidad ya está perdida. O sea, el Selecid ha recuperado todo esto. Y Egipto... Egipto está fuerte también. Muy buenas, Ironic, tío. ¿Qué tal vas? Estamos invadiendo cositas. ¿Va a durar mucho? Vale, vale. Yo solo espero eso. Voy a echar esto de algún modo. ¿Va a ver cómo vais? Joder, tarda la mar en moverse, ¿no? A ver, tenemos que ir pillando cositas de aquí. El de Manpower lo quiero. Hay que ir pillando cositas. ¿Por qué hay que ir pillando cositas? Porque si nos expandimos... Bueno, es que no vamos a pillar territorio, claro. Es que en realidad nos da igual. ¿Qué tal valen los Nesiotas? En el 37 acaba en principio. Bueno, no tenemos nada por aquí, ¿no? A la producción de ciudadanos lo quiero. Y a veremos si queremos algo más. ¿Cuánta pasta ganas al mes? 25 o así. Riza, cuidad bien a tus miliones y felicitas que te denunciamos a las Naciones Unidas. Hombre, se están poniendo fuertotes, ¿eh? ¿Cuánto dinero obtienes? 24, chicos. Estamos ganando 24 al mes. ¿Por qué atacar así algún baseo que tengan por aquí? No, es que esto es territorio suyo directamente. Aún no ha tenido ningún hijo, ¿no? Y esta mujer se va haciendo mayor. Invertir en oportunidades. Cáncer. Esto no está reforzado. Pero no debería tardar mucho. De hecho, debería estar ya a puntito. ¿Aquí no se pueden formar cruzales? No, tío. No, no tienen ningún formable estos tipos. No tienen nada. ¿En serio van a atacar aquí? ¿In extremis? No es que van a pausa. Ah, que había por aquí una serie. Vale. Fíjate a Cirenaica y a Armenia. Cirenaica ya la hemos quitado. Ah, no. No la hemos quitado. Armenia es la que hemos quitado. Y Cirenaica ya no me acuerdo dónde estaba. ¿Qué ves con Y? Cirenaica. Sí, pero este es típico que nos vendría bien contra el Egipcio. Pero bueno. Vasallo. Claro, los únicos que son integrables son los vasallos. Ojo, me han atacado al final. ¿Ganamos? ¿Estaría guapo? ¿Sí, no? Guay. Ellos se suicidan. Y Zarmuz. Vamos a romper con ellos ahora inmediatamente. Ah, no. Porque han dado paz. Los hijos de puta. Voy a ver si ha sido divertido formar el reino de Jerusalén con Judea. A ver, es que Judea en sí ya es el reino de Jerusalén. Ya está Cris de sucesión. Perdemos 20 de estabilidad. Y tenemos a este nuevo gobernante. Que está sin casar. A ver si lo podemos casar con este. ¿Dónde se ha metido? Beliste. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no sale, tío? Igual tiene que pasar un día o algo así. Que se actualice. ¿Por qué no sale, tío? Igual tiene que pasar un mes. Pero es que me da miedo que se case con otro, tío. Que solamente lo hago. Es la mujer más valiosa del reino ahora mismo. Vamos a poner cositas de estas. ¿Los matrimonios y la escasez de mujeres han dicho algo? No, pero la gente lo está spameando todo el día en los foros. Así que yo espero que lo cambien, ¿sabes? A ver ahora cuando pase un mes, ¿qué pasa? No se ha casado. No se ha casado. Vale. Tío, no sale. ¿Por qué demonios? No sale. Sí, vamos a probar convirtiéndola. Se llama Beliciste. ¿Vale esperando otro mes ahora? No sé. Se me ocurre. Ten cuidado, no vaya a convertirse a ser griego. Eso, amigo. El gobernador corrupto de aquí. A ver. Nada, pues no sale, tío. No sé, tío. A ver si haciéndonos amigos. En fin, vamos ya a dar ya estas paces, ¿no? Vasallo tribal. No jodas. Au, un culo. Mira si tiene luto. No sé si lo dices de coña. Es un trade. Ojo. No. No sé. No sé qué pasa, ¿no? A ver si haciéndonos amigos de ya o yo. ¿Qué es eso? ¿Sabes? A ver, familias molestas. Voy a sacar un par de soldados para darles... Para que estén contentos, ¿sabéis? Trax, ¿te acuerdas de que me debías un encarcelamiento? Ahora no, por favor. Ahora no, por favor. Que nos está yendo muy bien la partida, tío. Os lo digo que tengáis piedad con esta partida, chicos. Un liburnio es menos molesto. Cierto. Cierto, debería haber hecho un liburnio. Llegados exóticos. Venga. Vale. Ah, ya no quedan asedidos de hacer. Tenemos que ir a dar la paz ya. Supongo que los hacemos ambos de vasallos. Aquí. Vale. Esta nos sale. Muchas reputaciones. A ver, con estos casi podríamos romper ya. Pero es que el problema de estos es que creo que están aliados con Egipcio. La flagonia te ayuda con 20 cascas sin nada. Está muy bien para la flagonia, ya ves. Qué locura. Vale, a ver. Tributario nos darían dinero, pero no queremos estos de tributario, entiendo. Y estos de baseos tribales. No sé si son integrables. O no, lo puedes hacer feudatario. Feudatario es estado cliente, ¿no? Sí. Sí, 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 sí que podemos. No, pero da igual. Entonces, ¿qué le meto? Comételos ya. Si yo me los comería, ¿eh? Pero bueno. Es que se está hablando en Twitter, pero no me entero de qué. Tributarios. O comételos. O comételos. Si nos comemos parte y al resto lo hacemos tributario. Lo hacemos así. Y lo metemos tributario. Coño. No nos deja. Te saldrá peor los inventos, cierto. Claro, pero es que integrarles más tarde. Pero es que también querríamos sacar más manpower y esas cosas. No, creo que nos los vamos a comer. Sí. Nos los vamos a comer. Y con estos otros, ¿qué hacemos? Nos comemos todo. Comételos, dos. Ok. Bueno, a ver. La expansión agresiva también os digo, ¿eh? 22 de expansión agresiva. Y aquí uno tranquilo farmeando educados. Uf, qué miedo me dais. Y esto. 23 de expansión agresiva. No es demasiado. Es bastante, pero no es demasiado. Somos gran potencia principal con esto, ¿no? Y perdemos expansión agresiva. Por Dios. Yeah. Más velocidad de integración, por cierto. Eso está bien. Y poblaciones que se mueren de hambre. Esto va a gestionar este hombre. Y aquí yo empezaría un poco a saco metiendo políticas de conversión o cultural o de las otras. En plan, sin mucha piedad. Religiosas incluso de primeras, que son más lentas. Oh, amistad con esta señora. Qué bien. ¿Vino? No. A ver. A ver, una mala metemos madera, como siempre. Metales. No, vamos a meter madera, me da a mí. Se viene maderita, ¿no? De hecho, sí, se viene maderita. Si nos venden madera, que nos venden. Así que perfecto. Necesita los mercs muertos. Bueno, que se regeneren, ¿no? Es que contratar unos nuevos es mucha pasta. Y abajo un montón el dinero que ganamos. Ah, por los salarios que han subido muchísimo. Claro, entra una nueva familia también, ¿no? Pues nada, supongo que tendremos que buscar... A una nueva tía. En plan, en Macedonia. Pero me tengo un poco el apoyo. Y si eso es mejor, si están bien, pero... Quiero decir, que me molaría tener más en general, ¿sabéis? Esto lo tengo que... A ver, señorita Margarita. ¿Qué tal vamos de relaciones? Por casualidad. 38. Tengo que bajar la expansión agresiva, tío. 14 años. Esta nos vale. Este 16 pero ya estará casado. Así que vamos a marcar a esto. Además es anti-Patriz. Buah, esta sería perfecta también, tío. Tú fuera. Bicha. ¿Cómo va Papi Roma? Se ha estancado bastante. Ya no está expendiéndose por aquí. Esperemos que tiren... Eso es, a matarse con los cartagineses y esas cosas. ¿Te das por Creta ahora? Pues no es mala idea ir a por Creta, ¿eh? Creta está aquí para esos... Que están aliados con unos de mierda. Podríamos petarles fácilmente. Que no importa que esté casada. Ya, pero igual si la podemos conseguir del tirón, ya está. Zamón nos lleva las armas contra... Eh, creo que pasando, ¿eh? Nah, que le den por el culo. Paso, paso, paso. Fuera. Una relación menos, además. Vale, pues... Ahora es eso. Tenemos varias opciones. Podríamos... Crisis en Ara 2. Podríamos incluso plantearnos ir a por el Seluce. Aunque obviamente es un megabicho. Tenemos que haber aprovechado para atacar. En ese momento, yo pienso. Pero, bueno, yo qué sé. La liga anexiótica en el 36 estará integrada. Que no queda tantísimo, supongo. Más cosas por aquí. Lealtad de gobernadores puede estar bien. Nos ha bajado mucho la... Esto, pero bueno. La 2 estaría bien o se lúcidas. Voy a poner aquí políticas de conversión. Pero no sé por qué no me deja cambiarlas. Bueno. Políticas de conversión religiosa. No baja la lealtad, así que perfecto. Bueno, aquí sí que baja. Vergel pirata. Fijaos, nos podemos comer todo mientras no ven mucha expansión agresiva. Bueno, ahora mismo necesitamos bajar un poquito la expansión agresiva. Precisamente. ¿Cómo? ¿Así juegas en inglés? Sí, lo he puesto en inglés porque es que me está dando algunos problemas el juego a la hora de darme información, ¿sabes? ¿Sería alguna información que no la veíamos bien? 15 años. Está el 31 de agosto. El 31 de agosto, el año que viene, se hace mayor de edad. Me pregunto si para el 31 de agosto, el año que viene, podremos llevarnos bien con Macedonia. Y la realidad es que no lo sé eso. Yo creo que no. Bueno, igual sí. 31 de agosto. Mandaremos un regalo, ¿eh? Si es necesario. A ver si lo conseguimos. Después podemos... Bueno, igual podemos... Creo que podemos empezar aquí a integrar a Paflagonia también. Sí, podríamos llegar a integrar a Paflagonia, si queremos. Sí, ¿no? Sí que queremos. Vamos a mandarle un regalo. Bueno, pues si queremos podemos integrar a Paflagonia. Supongo que nos interesa. Ahora no estamos ganando mucho dinero, me temo. Vamos a poner Moisés por una. Bueno, a ver cuánto ganamos. Así. 6. Pues voy a poner a Moisés por una, ¿vale? Para sacar un poquito de manpower. Luego volveremos a David. Y así sacamos una inversión gratuita en nuestra capital. Vamos a hacer otra ruta comercial. Ojo y garra civil. Tú, 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 tú. ¿Quién es peligroso? El Harsom Nuri. Vamos a dar estipendios y a tomar por culo. Creo que podrías hacer estado cliente a Frigia de una. ¿En serio? ¿Tú crees que a Frigia le ganamos? A ver. Le damos regalo. Y empezamos a entrar. Oh, no nos va a dar. No nos va a dar de milagro. Ah, no nos va a dar por muy poquito, ¿eh? Bueno, por la expansión agresiva nos va a subir en realidad. Es que no estamos tan mal. Si subo en cuatro puntos, vamos a darle a que suba. Y me falta cambiar aquí las políticas. Conversión religiosa. Y aquí la tenemos que poner también, que no se me olvide. Para Flagonia es hora de la gana. A ver cuánto tiene. Trece cohortes. Declaramos. Atenas, Iona, Eolia y Calcedón. Pero quiero bajar un poco la expansión agresiva, ¿no, tío? Creo que deberíamos. 989, coño. Vale, 190. Empezamos integración. Febrero del 625. Febrero del 625. Jesús. Pasa el tiempo. Tenemos la gota. Y esta se me ha pasado, ¿no? No. Tiene que ser su opinión igual o superior a 32. Pues muy complicado eso, ¿no? Perdemos dinero. Perdemos dinero porque los mercenarios van a ser más caros cada vez. Pues claro, voy a bajar el mantenimiento del ejército, probablemente. A ver, cuando tengamos aquí 100, volvemos a bajar el precio de los mercenarios. Por eso queremos la seda y también tenemos una ley que baja el tiempo de integración rey de reyes. Ya. Pues sí, voy a intentar conseguir seda. Sí, 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 sí. Hay que conseguir la seda. 100%. Pero no sé si podremos conseguirla, ¿eh? Las islas del Egeo nos venden. Y no tenemos más. Islas del Egeo. Pero vamos a tratar de conseguirlas. Bueno, son mías. En teoría, cuando las integremos a las islas del Egeo, podemos conseguir que haya ahí excedente y que nos traigan más. Ahora, hacer la piratería. Mira la mano. Por eso queremos guerras y matar a los mercenarios en el A2. Pues, ¿qué hacemos? Vamos ya por Frigia. Le meto alguna claim. No puedo meterle claims. Vamos a ir guiando a nuestros mercenarios. Ah, vale. Ya sé lo que pasa. Que este ejército de mierda... ¿Crees que ya estamos entrenando? Y aquí tampoco. Que aquí se nos han creado ejércitos de mierda por los rebeldes, tío. Así que me los voy a cargar, yo creo. Rebelión. De Paflagonia y Tracia. Que pesadilla, tío. De la pestaña de gobierno. Cierto, con la de... El consejo de guerra. Arados, Egipto. O los elucidas. Arados. Ahora, ¿dónde están con los egipcios? Ahora les bajamos los impuestos, cierto. Por petar ese ejército, tío. Se van a volver rebeldes. Bueno, ahora eso saldría Paflagonia. Si lo bajo más todavía... Paflagonia, que nos llevamos de puta madre con ellos y los estamos integrando, ¿sabes? Pues también. Paflagonia se levanta, macho. Pesados, tío. Vamos a ir trayendo a los... Mercenarios. Si no eres muy fuerte, se rebelan. Pues menos mal que hemos pillado el territorio directamente, tío. También te digo, ¿sabes? En plan... Necesitamos tener más potencia nosotros. Cuando se convierta toda esta provincia y culturalmente se convierta también... Que, por ejemplo, tampoco estamos ganando mucho dinero como para hacer edificios y esas cosas. Que también sería interesante. 16 años y se me ha pasado, tío. No, da igual. Si es que este pavo se va a morir, ¿no? 68 años. Este tiene 77, tío. Es que es una puta mierda. Oh, ahora me nos deja casarnos con esta. Vale. Perdemos mucha pasta, pero bueno, a ver si suena la flauta. Los feudalitarios no computan. Importante, los edificios al mapa sean... Nuestros antes de todo eso. Ya, tío. Pero... Quieras que no, pues... Un poco computar a todo esto. Estos tienen bastantes tropas. La cadencia real. ¿Tan liadas con Armenia? Ah, ya no hay rebelión. Perfecto. Vale, pues si queremos podemos hacerle la guerra a Frigio. Ahora sí que hay rebelión. Va rayándose. Termina la guerra civil y selúcido. Tiento que no me caes. Un poco manpower, eso sí. Mira, creo que si tuviéramos un pelín más de tropas no hay rebelión. Lo importante es construir acueductos en Jerusalén. Sí, de hecho vamos a meter uno. Sí, porque lo estamos pasando el límite. O sea, nos interesa estar en guerras, ¿no? Voy a meterle un claim ya. Frigia, yo qué sé. Por Isauria. Isuria. Ah, pues no puedo por Isuria. Pues yo qué sé, vicino inferior. Bueno, para Anfilio, veáis todavía. ¿Rodas es un buen objetivo? Sí, cierto, Rodas. Buen objetivo también. Lo habíamos mirado antes. Hay Rodas. Y mido a Creta, tío. Bueno, yo qué sé, tío. Frigia, a lo mejor es comértela directamente. Sí, yo creo que será mejor comérnosla. Ay, por la agonía, coño. Estás dando asco. Eh... ¿Dónde vais, bichos? Y estos, ¿por qué no entrenan, tío? Aquí tenemos el... Claro, el mantimiento de crecido. A ver, ¿puedo traer...? Ah, claro. Es que no podemos traer destructivo. La liga anexiótica, eh. ¿Dónde más hay tela en el mundo? O sea, seda, ¿qué digo? Ahí. Ojalá, no hay nada, tío, de seda ahora. ¿Qué va, tío? No hay nada de seda. Necesitamos muy fuerte tener esto. Necesitamos muy fuerte integrar a estos, tío. Ah, que no estamos lejos. El 1 del 36, ¿no? Pero no lo necesitamos. Sí, la liga anexiótica en ese aspecto está genial que la tengamos. Hierro, ¿qué tal estamos? Hemos perdido las importaciones de hierro. Nuevamente. Me habéis dicho que también iba muy bien el incienso. Aquí. Vale. Sí, me parece bien. Ya que he conseguido un poquito más de incienso, pero bueno. Estos están en pistones. Vamos a un generalato. Sí, sí. La liga anexiótica, por lo que veo, es clave, tío. Muy, muy clave. La contrapaz. La agonia entiendo que vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner las tropas encima. Y ya está, tío. Porque paso a rayarme más por esa guerra ahora mismo. Ojalá. Justo peta para esos, tío. Cago en la leche. Y rodas. Rodas puede ser buen objetivo, ¿eh? Sí, señor. No tenemos puntos, tío. Para hacerlo. Así que bueno. Vamos a poner... No, vamos a poner este es que es mucho mejor, tío. Vale. Bien, la vida. A lo mejor rentar, subir los impuestos y olvidarnos totalmente, tío. Si se van a rebelar igual, ¿no? A quien viene aquí. Es que todos son leales menos lo... Pa' Flagonia. Entonces, pues sí. Mantemos los impuestos. Perfecto. ¿No? Salta alguien más. Pues oye, ¿qué se le va a hacer? Y aquí están en guerra. ¿Qué guerra es esto? ¿Cojones? Ah, que es una revuelta interna de arados. Pues si ganan está bien. Si ganan está bastante bien. Tiene pinta de que van a ganar. Porque nos podemos... Podemos invadirles. Y quitarnos los de tributarios. Así que perfecto. Por cierto, llevamos 58 minutos de capítulo. Muchas gracias por llegar aquí, chicos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.